Gracias por ver el video Provengo de gente humilde y eso me hace feliz Mi padre es un pescador, raza de indio guayquerí Mi madre nació en un pueblo pequeñito del país Una mujer luchadora difícil de conseguir De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó De ella fuimos siete hermanos pero uno ya murió Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Solamente le acompaña un hijo que dejé yo Con una mujer que amaba pero que me traicionó Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Mi madre ha sufrido tanto desde que él falleció Sinceramente en mi pueblo yo no tuve educación Porque desde muy pequeño tan solo fui un pescador Siempre mi mayor adentro fue poder ser cantador Hacer mis composiciones con cariño y con amor Una parte de mi vida yo se las relato Y provengo desde el oriente y del ya no soy cantador Hoy vivo en la capital buscando una solución Para llevar a mi gente un regalo hecho canción Una parte de mi vida yo se las relato Y provengo desde el oriente y del ya no soy cantador Hoy vivo en la capital buscando una solución Para llevar a mi gente un regalo hecho canción Gracias por ver el video